Dice, calcula el área de la región limitada por la gráfica de F, el eje de Aziza y la recta normal del apartado A. Es decir, que me piden el área que hay. Voy a hacer los puntos de corte, ¿no? Esta es la recta normal y esta es la recta, digo, la curva. Y ahora tengo que hacer el punto de corte. ¿Cuál es el punto de corte? Pero ya nos dan que X sub cero es, ¿eh? Es que te lo están dando. ¿Sí? Claro. Punto de corte es, ¿eh? Pero espérate. No, no, no. Lo tienes que hacer y te va a dar E. Pero lo que yo voy. La tengo que dibujar igualmente. Vamos a ver. La gráfica de F. El eje de Aziza y la recta normal del apartado A. Es que la tengo que dibujar. Así que... Vamos a ver. Logaritmo neperiano de X. Cuando X vale E... Vale 1. Pasa por aquí. Cuando vale 1, vale 0. Cuando X vale 1, sería más o menos aquí, 1, 2, 3, vale 0. Es así. Logaritmo neperiano de X es una cosa así. Y la normal esta... Si es normal, es que es perpendicular. Así que tiene que ser una cosa así. Así que el área es... ¿Cómo? El área es la integral de 1 a E del logaritmo neperiano de X. Un momento. Relleno lo que es el área sería del de 1 hasta la parte de 3, ¿no? Hasta aquí. Pero esta parte es E y esta parte es la de la recta. Pero el área sería todo, ¿no? Sí. Entonces, déjame decirlo. No, esta parte sí, pero esta parte... Ahora eso te queda de E hasta donde corte la recta con 0. De... Y ahora te queda C. La recta igual a la 0. Y saca... Es que aquí he puesto elevado a X. No es elevado a X. Es E por X. Ojo, cuidado. ¿Dónde corta? Pues tendría que igualar esto a 0. Lo voy a hacer aquí. Entonces, E por X más 1 más E al cuadrado igual a 0. Me queda... E por X igual a 1 más E al cuadrado. Y X sería 1 más E al cuadrado partido E. Ojo, ¿cuánto es más o menos? ¿Cuánto es más o menos? Cuadrado partido E. 3,08. Esto es más o menos. 3,066 voy a poner. Bueno. Y ahora a integrar. Vamos a ver. La integral del logaritmo neperiano de X se hace por parte. V es igual a logaritmo neperiano de X. Diferencial de V es igual a 1. Diferencial de V es 1 partido de X. Y V es X. Así que queda U por V. X por logaritmo neperiano de X menos la integral de V. Diferencial de U es 1. Es decir, queda X por logaritmo neperiano de X menos X. O X, factor común del logaritmo neperiano de X menos 1. Y la otra es una chorradilla. Y yo lo voy a hacer por parte, ¿vale? Me hace este área primero. ¿Qué sería? X por logaritmo neperiano de X menos 1 de 1 a E. Sería E por logaritmo neperiano de E menos 1. Menos 1 por logaritmo neperiano de 1 menos 1. Logaritmo neperiano de E es 1. 1 menos 1 es 0 por E es 0. Me queda 0 menos 1 por logaritmo neperiano de 1 es 0. O sea que el área esta, este trocito, vale 1. Y ahora el otro trozo, la integral sería menos E, X cuadrado partido 2, más X, más E cuadrado X. Y desde E hasta E hasta 3,086. Sería menos E por 3,086 al cuadrado partido 2, más 3,086, más E cuadrado por 3,086. Esto lo sumo y luego le resto, menos E cuadrado X, menos E cuadrado X, menos E cuadrado X, menos E cuadrado X, menos E cuadrado X. Y nada, con un poquito la calculadora yo voy calculando término a término. Es decir, 3,086 al cuadrado partido 2 por E, 12,94, menos 12,94, más 3,086, más E cuadrado por 3,086, 22,08. Menos, me voy a poner menos por menos, más E³ partido 2, que es 10, menos E, que es 2,718, más E³ menos E³. Sería 20,0, nada calculadora. Me da 0,142, entonces sería 1 más 0,142, 1,142. Este casito es que está muy así, y da una cosa muy chiquitita. Otro.